El próximo jueves 11 de febrero arranca el evento cultural del año. Se trata de la décima Bienal de Nicaragua de la Fundación Ortiz Gurdian. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros su organizadora, Juanita Bermúdez, y el curador de la Bienal, Oliver Martínez Kant. Gracias por acompañarnos. Doña Juanita, en la décima edición de la Bienal me imagino que tienen preparado una gran selección de obras. ¿Cuál es el gran tema de esta Bienal? Bueno, esa es una pregunta que te puede responder mejor Oliver, que ha sido el diseñador y el creador de la Bienal. Hay un homenaje que esta vez se le está dedicando la Bienal a Jungbier, y podemos hablar después, pero yo preferiría que Oliver hablara más sobre la estructura de la Bienal. ¿Cuál es, Oliver, el gran tema de esta Bienal? Digamos, la idea que une todas las obras que ustedes van a escoger. Bueno, primero que nada, buenas noches. Es una Bienal internacional que estamos haciendo justamente para poner una perspectiva sobre el entorno material en el que nos encontramos. Como decía Doña Juanita, el homenaje a Jungbier es el pilar que informa esta Bienal debido al trabajo que ella siempre realizó desde la Costa Caribe y su entender de la cotidianidad de Bluefields. Ella basó su obra sobre todo en retratar no solamente a la gente, al paisaje y a los momentos que vivían en su interacción social y cultural. Nosotros, en cambio, justamente lo que hacemos es que hacemos una revisión de artistas de Nicaragua que hablen de su entorno, el entorno en el cual nos encontramos el día a día, el cual nos relacionamos con la naturaleza de una manera distinta, por supuesto, a Jungbier. Nos relacionamos con nuestras ideas, nuestro progreso, nuestras economías y eso lo ponemos en perspectiva con una gran variedad de visiones internacionalmente. ¿Cómo está ubicada Nicaragua en este contexto regional? ¿Es congruente la visión de los artistas nicaragüenses con lo que está pasando en otros países? Yo siento que es evidente que una vez que cualquier ser humano se empieza a referenciar su entorno, esa reflexión tiene una importancia universal. Lo que una persona vive y piensa de su naturaleza, de su contexto urbano y su contexto cultural, siempre va a reflejar justamente el tiempo en el que vivimos. Y en ese sentido, para mí, la relación que he tenido con artistas nicaragüenses la veo como muy vívida para que se pueda enlazar diálogos con muchos contextos otros en otros lados del mundo. Doña Juanita, hay varias inauguraciones, por así decirlo, conectadas con la décima Bienal. La primera es el jueves 11, que es, digamos, la inauguración formal. La inauguración de la Bienal. De la Bienal, así con mayúsculas. ¿Cuáles son los siguientes eventos? Bueno, el viernes 12 tenemos el homenaje a Jungbier en el Palacio, que consiste en una bellísima exposición de obras de ella y también la presencia de una nutrida delegación artística de la costa. Van a venir de Blufi, grupos de Palo de Mayo, de Palo Encintado, gastronomía de la costa. Eso va a ser en la Galería Rodrigo Peñalba. Y luego, en el Semisótano 1, tenemos dos hermosísimas salas que nunca se han usado para exposiciones, en la cual van a estar obras de otros artistas de la Bienal, de los artistas, parte, pues, de los artistas de la Bienal. Hay parte de artistas internacionales y artistas nacionales. Eso, el sábado, tenemos una presentación de Malagana en la Galería Códice y en la tarde vamos a León, en donde se inaugura la sección pictórica de la Bienal. Pues esto es excepcional, hay mucha obra lindísima, igual, de artistas internacionales y artistas nacionales. Y el lunes 15 hay algo súper especial. El lunes 15 es súper especial porque vamos a Blufi a hacer el homenaje a June Beard allá, con todo el apoyo de la gente de Blufi. Realmente están muy satisfechos y muy, muy gratamente impresionados de que nunca se le ha hecho un homenaje a June y que nosotros estemos tratando de rescatar la memoria de ella y darla a conocer a las nuevas generaciones que prácticamente June murió en el 86. Entonces, no toda la gente sabe quién fue June Beard. ¿Fue muy difícil recopilar su obra? Pues, felizmente, contamos con el apoyo del padre Miguel Descoto que solamente de él hay 16 obras. En el Palacio de la Cultura hay también obras. María José Álvarez nos facilitó varias obras. Y en la Fundación hay como cuatro o cinco obras. ¿El acceso a estos eventos y a la exposición, ya cuando quede abierto el público, tiene algún costo? Es totalmente gratis y va a estar hasta mayo. O sea, pues, que va a haber suficiente tiempo para que toda la gente la pueda admirar. Sobre todo los colegios, eso ya lo tenemos bien controlado, la asistencia de los colegios. Oliver, usualmente la Bienal genera un debate muy saludable alrededor del arte nicaragüense y las diferentes manifestaciones que puede tomar. En el pasado hemos tenido grandes discusiones sobre la pintura frente a las instalaciones y el video, por ejemplo. En esta ocasión, ¿cómo viene la muestra? ¿Cómo viene la Bienal? En esta ocasión, justamente, creo que mostramos muchos medios tal cual la producción contemporánea del arte se ha tornado. No obstante, sí hay momentos especiales en el que vamos a tener un funcionamiento de las piezas distintas para la relación de los sentidos, por así decir, de cómo experimentábamos el arte contemporáneo. Como decíamos, la inauguración oficial es en el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gordian y esa exposición va a ser, por ejemplo, más con una idea de instalación de una investigación histórica sobre ideologías que fueron cimientos de identidad. Entonces, ahí van a ser piezas que tienen más que ver con narrativas, a veces cinematográficas o históricas académicas. Entonces, va a ser una exposición en sí con un trasfondo muy lindo y versátil también sobre la universalidad de lo que fue las primeras ideas que forman un pensamiento colectivo. Bueno, enhorabuena por este hito en la historia de la Bienal y de la Fundación Ortiz Gordian y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti, Juan Carlos. Un placer siempre estar contigo. Ya saben, entonces, el próximo jueves 11 de febrero la inauguración oficial de la décima Bienal de Nicaragua de la Fundación Ortiz Gordian en el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gordian. El viernes 12 de febrero, el homenaje a Jun Birr en el Palacio Nacional de la Cultura y el sábado 13 de febrero en el Centro de Arte de la Casa de Sean de la Fundación Ortiz Gordian en León. Y para el lunes 15 de febrero, la gente que nos está viendo en Bluefields, aprovechen para asistir al homenaje a Jun Birr en el Centro Regional de Cultura. Y durante todo el mes estarán abiertas las exposiciones. No, hasta mayo, al 14 de mayo, todas las exposiciones. Y el público en general tiene también tiempo hasta mayo para apreciar el arte que nos trae la décima Bienal.